Descarga tensiones este Huesca y parte de la afición que tenemos cerca de nosotros diciendo el sí se puede entonando esos gritos. Ahí va Portu, deja atrás por Rol, la intervención de Santa María. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro de Roberto Santa María evitando el empate del Girona! Sí que vive a la jugada, se la quiere llevar Borja García, será porteriano. Corner para el Girona, pero, amigas y amigos, Roberto Santa María acaba de hacer lo impensable, lo imposible, ha sacado un balón de la línea de gol cuando caía, Luis, que es una cosa de locos lo que ha hecho Roberto Santa María. La verdad que la jugada del Girona muy buena, dándole continuidad, llegando a punto de remate, Pedro Porro tiro y va a buscar la segunda jugada, vamos a verlo ahí, el Portu espera un poquito, le da la pausa, llega Portu con la izquierda, esa es buena, pero esta es Paradón, Paradón de intuición, mira qué Paradón, Portu lo hace muy bien, Porro que llega en inercia, la parada es muy buena. Y diría que es Galán, no, es Insua, uy, es Insua el que se ha hecho mucho daño en la rodilla. Pero fíjate como Porro sigue con la jugada. Mira, 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 oh, qué barbaridad, qué barbaridad la parada esta, aquí se va a ver bien, reflejo puro, eh. Paradón, Paradón, sí, sí. Insua no va a seguir, eh. No, no, no.